La empresa portuaria nacional de Nicaragua informó sobre la atención de un total de 62.763 toneladas métricas de carga en los puertos comerciales del Pacífico y Atlántico del país durante la semana del 17 al 23 de junio. Atendimos siete embarcaciones internacionales, dos buques conteneros, en donde se importaron 322 contenedores con cebollas, paneles, herbicidas, azulejos, entre otros productos, desde China a Estados Unidos, equivalente a 5302 toneladas métricas. De igual manera, se exportaron 682 contenedores con chatarra, aceite de maní, café para China, Rotterdam y Australia, esto equivalente a 13.976 toneladas métricas. En Puerto Arlenciú, atendimos también la embarcación internacional Midnight Dream, en donde importamos 420 toneladas métricas con salmón, repuestos, herramientas, entre otros productos. Importamos también 526 toneladas métricas con carne de res, frijol rojo y ropa, entre otros productos, para un total de carga de 946 toneladas métricas. En los puertos turísticos del país se reportó un crecimiento de llegada de turistas. En San Jorge, se atendieron 98 embarcaciones que transportaban 7.409 turistas hacia la isla de Ometepe, junto con 2.105 visitantes en el centro recreativo y 1.882 toneladas de insumos agrícolas y materiales de construcción hacia la isla. En Puerto Granada, en Cautaje Nacional, atendimos 188 embarcaciones, 2.749 toneladas métricas de carga manejada, con materiales de construcción, abarrotes, cervezas y vehículos. Atendimos también 1.385 turistas, en total de visitantes en la semana, en el puerto de Salvador Allende, 30.949, disfrutando los distintos atractivos que ofrece el puerto, entre ellos la isla del amor, el parque de la alegría y la pista go-kart. El total de visitantes en todos los puertos turísticos del país, 56.365 turistas. En cada uno de estos puertos se realizaron diversas actividades recreativas, diseñadas para el disfrute en familia y promovidas por el gobierno sandinista, fomentando el esparcimiento sano para las familias, comunidades y turistas de otras nacionalidades. Con Imágenes de Nelín Castillo, Mesmer Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.